Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Este día hablaremos del cine y el mensaje que nos ofrece. Ese tema corresponde a 12 de octubre de 2020. Nuestra expectativa de logro reflexiona sobre los mensajes que escuchan, leen e interpretan de los medios masivos el cine. Contenido, el cine y el mensaje. Veamos la siguiente imagen y comenten qué diferencias existen entre los inicios del cine y el cine actual. En la fotografía o en la imagen que vemos en blanco y negro en los inicios del cine y una de estas es precisamente una característica o una diferencia que encontramos es precisamente esta que era en blanco y negro. Pero si observamos la imagen del cine actual, incluso podemos ver los efectos especiales que tiene una película, como por ejemplo verla en tres dimensiones. Esta, entre otras diferencias que tiene el cine en sus inicios y el cine en la actualidad. Nos vamos a centrar en el cine y su función social a través de sus mensajes. El cine es una expresión artística que permite comunicar un mensaje a una sociedad. Además es un medio de comunicación masivo, ya que una misma película puede llegar a cientos de miles de personas de distintos países. Entonces, el cine es llamado el séptimo arte porque lo que ofrece es una expresión artística que comunica un mensaje a una sociedad muy amplia. Esa sociedad puede abarcar millones de personas, incluso los que tienen acceso a ver las películas. Para que una película pueda mostrar determinados temas, es necesaria la investigación de situaciones o fenómenos a nivel mundial. Es decir, temas de actualidad que sean de relevancia para la sociedad en la que vivimos. En base a esta investigación, convierte al séptimo arte en un portavoz de la información. Es decir, que es la voz de muchas personas que no pueden, por así decirlo, hablar. Entonces, una película muestra estos temas que pueden ser familias, pandillas, grupos terroristas, delincuencia y entre otros temas de actualidad. La finalidad del cine. Vamos a hablar un poco acerca de la finalidad del cine. Al momento de terminar de ver una película, ya no es el mismo. Y esto es debido a que adquiere experiencias que marcan la vida, el pensamiento de quienes lo observan. Y es la finalidad del cine y el arte en general. ¿Cuál es esta finalidad? Pues esta finalidad es mostrar una realidad para que en base a eso se formulen cambios que mejoren las condiciones sociales locales y mundiales. Es decir, que el hecho de sentarnos a ver una película no es simplemente un pasatiempo. Aparte de ser un pasatiempo, va más allá de eso porque se espera que provoque cambios en nuestra manera de ver la realidad y de afrontar estos problemas. No solo simplemente verlo, sino de cuestionarnos esta realidad y tratar de mejorarla, por supuesto. Para transmitir el mensaje social que busca un escritor o un director, el cine se puede valer de ciertas disciplinas dentro de su misma área que aportan realización del trabajo final. ¿Cuáles son estas áreas? Existe la producción, el guión, la realización, la edición, el sonido, el análisis del lenguaje, las teorías de la investigación, entre otros. El conjunto de todas estas áreas hacen que una película o una producción cinematográfica sea explosiva para la sociedad y sea en muchos casos un ente o un agente de cambio. La función social de una película. Esta es la parte importante de este tema. ¿Cuál es la función que tiene el cine dentro de una sociedad? Pues el cine tiene una función social, un compromiso que adquirió y hasta el momento se mantiene. ¿Cuál es este compromiso o esta función? Es ser un medio de comunicación, un portavoz de realidades sociales, un medio de comunicación masivo porque llegan muchas personas y un portavoz de realidades sociales porque es la voz de los que en algunos casos no pueden hablar o no pueden ser escuchados porque una película puede llegar a miles, millones de personas. Entonces, hay realidades sociales que necesitan ser conocidas por toda la humanidad y una película tiene esa gran capacidad, incluso muchas veces más que un libro o más que un programa de televisión. Una película se queda en nuestra mente para siempre y puede ser precisamente un agente de cambio. Veamos algunos de estos ejemplos. Seguramente han visto esta película. La vida es bella. Es una película italiana dramática del año de 1997. Fue escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. La película comienza en el año o está basada en los años de 1939, asentado ya en el fascismo de Italia. Esta película es italiana y de lo que trata es de una realidad social que estaba viviendo Europa e Italia en estos años. El fascismo era un movimiento político, social y de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Y esta película narra precisamente este nivel de fascismo o este movimiento político. Si no han visto esta película los invito a que la vean para que vean esa realidad de la historia de la década del 30 y del 40 de Europa y de Italia. Otra película que seguramente habrán visto porque es una caricatura es Mulán. Esta película de dibujos animados se dio inicio con la balada de Mulán. Este era un poema anónimo escrito durante la época de la dinastía del norte de China entre 420 y 589 después de Cristo. En la película la protagonista, si ustedes recuerdan, finge ser un hombre para salvar a su padre de morir de la guerra y su entorno la trata como tal. Lidera batallas, muestra su valentía masculina entre comillas, aunque luego su entorno la castigará cuando compruebe que realmente se trata de una mujer que se sentirá traicionada sin evitar valorar estas hazañas. sin valorar estas hazañas. Esto también narra una realidad social de las dinastías chinas o de las maneras de pensar de otras culturas diferentes a la nuestra, en la que la mujer no tiene ni voz ni voto. Entonces habla acerca un poco de lo que está en la actualidad ahorita, la equidad de género. También los invito a verla por si no la han visto. Tenemos también la película Zipotes, que es una película hondureña que narra la realidad de los niños que vivían de lustrar botas en el parque del centro de Tegucigalpa. Esta película está basada en una novela de Ramón Amaya Amador. Sin embargo, es un tema de actualidad porque los niños aún hoy en el siglo XXI siguen trabajando a pesar de ser menores de edad y que se supone que deberían estar estudiando en vez de trabajar. Así que si no han visto esta película, también los invito a que la vean. Está Morazán también, que Morazán es un prócer centroamericano que luchó por unificar todas las naciones de Centroamérica o las provincias de Centroamérica. Y esa película se estrenó recientemente y habla precisamente de la vida de este gran personaje, no solo hondureño, sino centroamericano. Entonces está narrando algo de nuestra realidad como hondureños y como centroamericanos. También otra película aún más reciente es Café con sabor a mi tierra, que es una película hondureña que narra precisamente otra realidad nuestra, que es el cultivo del café. Y si no la han visto también, los invito a que la vean para que aprendan aún más acerca de nuestra cultura hondureña. ¿Qué hemos aprendido en esta clase entonces? Que el cine es una expresión artística que permite comunicar un mensaje a la sociedad. Es un medio masivo porque llega a miles o a cientos de miles de personas en distintos países a nivel mundial. Una película puede ser traducida a cualquier cantidad de idiomas. Para que una película se pueda mostrar, pueda mostrar determinados temas, el autor, el director o el productor o el guionista o la persona que crea la película debe hacer investigaciones de los fenómenos a nivel mundial, fenómenos sociales o de cualquier índole. El cine tiene una función social. ¿Y cuál es esta? Ser un medio de comunicación o un portavoz de realidades sociales. Esto es todo por el día de hoy referente a este tema. Ahora, para verificar lo que han aprendido y para fortalecer su expresión oral, van a comentar con algún miembro de su familia o con toda su familia qué películas ha tenido la oportunidad de ver y que haya dejado un mensaje positivo como los ejemplos de las películas que hemos descrito anteriormente. Esto es todo. No olviden que los queremos estudiando en casa. Muchas gracias por la atención prestada.